En Brújula Internacional nos hemos ocupado muchísimo del tema de Irán y los Estados Unidos. Fuimos a la Embajada de Irán, entrevistamos al embajador. Desgraciadamente no pudimos conversar con nadie en la Embajada Americana porque está cerrada en Venezuela. Por eso le hemos dado tanta importancia al tema y invitamos a un profesor universitario que nos habló del tema y ahora a un estudiante. Decías que en Irán también hay oposición dentro de los conflictos que hubo últimamente por el aumento de la gasolina y que precisamente se acusa a General Soleima también de la Guardia Republicana de haber estado implicado. Sí, es importante embajador también mencionar la variable nacional de cada uno de los actores involucrados en esta trama. Como bien se ha mencionado por muchos analistas, es posible que exista un fondo de campaña electoral, incluso por ambas partes, en este tipo de ataques. Los Estados Unidos vemos que se están próximos a enfrentar unas elecciones presidenciales. El presidente Trump, a pesar de tener grandes ventajas por su posición como presidente de los Estados Unidos electo y como único candidato republicano viable, frente a un fragmentado partido demócrata, intenta, como ha sido una ideología y una política de Estado muy común en los Estados Unidos, unificar al país en torno a un ideal de un enemigo común, como lo sería y lo ha sido reseñado Irán. Pero eso también tiene su contraparte por parte del régimen de Teherán. En Teherán, desde hace meses, se han identificado las jornadas de protestas en contra del régimen de los Ayatollahs y, en particular, en contra de Hassan Rouhani. Debemos recordar que, con la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, muchas de las sanciones que se habían levantado por parte del acuerdo, por parte de los Estados Unidos, han vuelto a estar vigentes y esto lo que ha suscitado es una gran crisis económica dentro de Irán que ha generado un profundo descontento, sobre todo en las personas más jóvenes. Incluso había la prensa que en Irak también, a pesar de que los chiítas y sunnitas tienen diferencias fundamentales y en mayoría chiítas, había protestas en las calles contra el gobierno chiíta, aunque es un gobierno coagulado con los kurdos y con los sunnitas, y que había protestas y ahora cuando piden salida de las tropas no solamente quieren que se vayan los norteamericanos, sino también los iraníes. A pesar de una simpatía que hay. Eso es dentro de Irak, porque si bien públicamente se ha mencionado una hermandad y una fraternidad entre Irán e Irak, existen diferencias internas que se deben respetar. Lo que también es interesante es que los ayatollahs, como parte también de una posibilidad de estrategia política, usan esta venganza de Soleimani como una gran bandera de unidad nacional en torno a un enemigo común como serían los Estados Unidos. Pero fueron prudentes en el ataque iraní, no fue para causar víctimas porque hubiera sido una respuesta americana terrible. Contundente. Y Trump también se limitó a no ir más allá para no crear un conflicto si hubiera abierto inmediatamente. En las primeras horas del ataque de misiles por parte de Teherán hacia las bases americanas militares que operan en Irak desde hace más de 15 años, era muy complicado de una manera mesurar las consecuencias de esto. Incluso muchos analistas veían esto como un punto de ruptura que llevaría al mundo a un enfrentamiento a escala global y se generaría una tercera guerra mundial. Lo cierto es que ambos, tanto por parte de Trump, el ataque fue preciso en el sentido de que fue un objetivo particular, pero también los iraníes respondieron con un ataque bastante particular y dirigido. Esto nos lleva a entender, embajador, que más allá de la irracionalidad que puede haberse visto en un momento determinado, tanto por parte de Trump como por parte de los iraníes, existe una necesidad global de una irracionalidad política que no lleve al mundo a un enfrentamiento internacional. Sobre todo que Rusia y China no están interesados en la guerra y los europeos tampoco. Así que se rompe ese esquema de la bipolaridad, de confrontación total. Era un conflicto entre Irán y más entre Irán y los Estados Unidos con Trump y por supuesto con el problema iraní interno. De hecho es muy interesante destacar que dentro de las primeras reacciones que vimos en Occidente fue precisamente a través de la Unión Europea y de las cancillerías de la Unión Europea. Porque si bien la Unión Europea tiene una acción exterior común, liderada ahorita por Joseph Borel, en este tipo de temas tan controversiales y complicados se le da cierta autonomía y soberanía a las cancillerías de los 28 Estados miembros a pronunciarse. Y vimos como la cancillería alemana, la cancillería francesa, inmediatamente llamaban a la contención por parte de Estados Unidos frente a un nuevo ataque. Pero también en el oriente del mundo existe una respuesta inmediata. A las pocas horas del ataque vimos como el presidente Vladimir Putin viajaba de Moscú a Siria, donde en Damasco sostuvo un encuentro de varias horas con el presidente Bashar al-Assad perteneciente a este arco yita que comentábamos anteriormente y también aterrizaba a las pocas horas en Estambul, donde era recibido por una comitiva del presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo cual nos permite ver que si bien existe dentro de una configuración de defensa ideológica en unas circunstancias como esta, existe una primacía, afortunadamente, de la imposibilidad de someternos a una crisis mundial bélica de esta escala. Porque ahorita debemos aumentar, más allá de la guerra convencional que vivió lamentablemente el mundo durante el siglo XX, que fue un siglo nefasto en términos de saldos negativos de violencia, el siglo XXI no se puede afrontar una tercera guerra mundial porque está involucrada la variable nuclear. Y como le decía el propio Einstein, en caso de que el mundo viviese una tercera guerra mundial, no estaba seguro si sucedería o no, pero lo que sí estaba seguro es que una cuarta sería con palos y piedras, porque lo que conocemos, la civilización, estaría totalmente en jaque. La humanidad es simplemente imposible para nosotros enfrentarnos a una tercera guerra mundial porque aunque nosotros veamos que Venezuela o quizás otros actores latinoamericanos o asiáticos estén alejados dentro de esta trama, un ataque nuclear por cualquiera de las partes llevaría una nube radioactiva que en 3, 4 horas estaría sobre Caracas y en 6, 7 horas sobre Buenos Aires. Es decir, hay una dimensión global y una necesidad de respuesta global. Hay capacidad destructiva en los arsenales nucleares de 6 o 7 veces destruir la humanidad. Por eso lo peligroso es un tema nuclear. Por cierto, ustedes este fin de semana tienen como Academia Iberoamericana que preparan jóvenes para la diplomacia y las relaciones internacionales y también invitados por la revista Diplomacia a un foro, ¿no? Sí, de hecho, embajador, me gustaría agradecerle públicamente por aceptar nuestra invitación de este sábado en las instalaciones del Instituto Américo Vespucio. Vamos a tener un conversatorio con diversos panelistas, incluyendo al embajador Pineda, también al doctor Rafael Quirós, representantes del mundo árabe y, por supuesto, de algunos estudiantes y de revistas Diplomacia en los que discutiremos abiertamente con la sociedad venezolana el tema iraní, la trama iraní de Irán y Rusia y los Estados Unidos. Se pueden contactar a través de diplomacia.latinoamerica.gmail.com y a través de contacto brújula internacional.gmail.com e incluso a través de mi celular 0414-118-2395. Envíen con el nombre de la persona, la cédula de identidad, para poder tener acceso el día sábado a las instalaciones del... ¿A qué hora es el sábado? A las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto Américo Vespucio. ¿Eso está en qué parte? En los dos caminos. Abierto a todo público. Abierto a todo público para discutir en una especie de mesa redonda que estará liderada por estos panelistas la situación en el Medio Oriente y, por supuesto, las implicaciones que tiene para América Latina y para la región. Bueno, muchísimas gracias a Dylan Pereira, estudiante universitario, pero también editor de la revista Diplomacia, además coordinador de los cursos de la Academia Iberoamericana, que forma jóvenes para la diplomacia, las relaciones internacionales y los modelos de Naciones Unidas. Tiene mucho interés en esto, ¿no? Por supuesto. De hecho, embajador, una trama muy interesante que deriva de toda esta controversia entre Irán y los Estados Unidos es la necesidad de un replantamiento del derecho internacional en torno a la trama nuclear. Lamentablemente, el Tratado de No Proliferación Nuclear, que se ha pactado entre las naciones vencedoras y miembros del Consejo Permanente de Seguridad, no se ha llevado a cabo. Es natural y evidente que otras naciones del mundo, como India e Israel, tienen armamento nuclear y creo que es justamente parte de los grandes retos que se enfrentan, que nos enfrentamos los jóvenes, como la generación relevo del mundo, la necesidad de una discusión de instrumentos jurídicos más vinculantes que permitan el desarrollo de la humanidad. ¿Qué es nuevamente la referencia de que quieres ir a este foro el sábado gratuito? Por supuesto. A través de diplomacia.latinoamerica.gmail.com y a través de contacto brújula internacional.gmail.com nos envían su nombre y su cédula de identidad y también pueden comunicarse a través de 0414-118-2395. Allí a partir de las 9 de la mañana estaremos en una discusión abierta sobre el tema del Medio Oriente, las implicaciones de la trama entre Estados Unidos y Irán y por supuesto sus implicaciones para Venezuela y la América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Dylan Pereira. Son jóvenes que están incorporados ante estudio de las relaciones internacionales. Ojalá que sean diplomáticos del futuro. Venezuela necesita buenos diplomáticos de carrera y además con los concursos de oposición, como siempre, establece la Cancillería. Vamos a un corte ya para la parte final. de brújula internacional con algunas notas. Ya regresamos.